Buenos días, gracias por venir en un día tan importante para la enfermería, para todo el colectivo. Es muy importante que la sociedad tenga en cuenta lo que ha hecho la enfermería y lo que está haciendo. Y quedamos todos, ¿no? Porque en este año ha sido tan tremendo porque nosotros casi hemos visto solo España. Por las noticias salía algo de la internacionalización, pero hoy mismo salían la cantidad de enfermeros y enfermeras que han fallecido en todo el mundo y las cifras son terribles. Entonces, por un lado, hay que darle las gracias a la sociedad porque nos han apoyado y han trabajado junto con nosotros. Y por otro lado, hay que rendir un homenaje a todos esos enfermeros que con su trabajo han fallecido o aún siguen enfermas. Los enfermeros hoy en día en España necesitan medios, necesitan reconocimiento, no solo social, sino de las instituciones donde trabajan. Necesita que haya un ratio enfermero-cama adecuado. No todos los ratios de enfermero-cama en España son los mismos. En el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, hay más ratios que en Ceuta, en Melilla, en Valencia, en Extremadura. No hay diferencias y esas diferencias se notan. El año pasado salió pública un estudio de enfermería porque este ha sido el año de la enfermería de la OMS. Debía de haber terminado hoy, precisamente, pero se va a continuar. Va a ser el año de la enfermería de la matrona. Fue el año 20-21. Entonces, se hicieron estudios que, por la disminución de ratio de enfermeras-cama, había una relación directa con el fallecimiento de algunas personas. En esta pandemia, esos factores han sido determinantes también en la propia pandemia, ¿no? Porque el virus no afecta a todo el mundo por igual y ha sido estremecedor. O sea, no solo el ratio, sino otros factores que ahora los epidemiólogos siguen estudiando. El año pasado, aquí en Ceuta, por lo menos en esta facultad, íbamos a celebrar nuestro patrón, que es San Juan de Dios. Lo tuvimos que anular. El día de la enfermería, que se anuló, se hizo un curso online, pero se hizo en el mes de octubre, porque nos daba miedo. Se anuló lo que fue la clausura de curso, no hubo clausura. Este año, el día 17, vamos a celebrar nosotros el Día de la Enfermería por el patrón que fue el 8 de marzo y hubo un coloquio online que estuvo muy bien sobre aspectos saludables de la vida. Se vio con fisioterapia, con nutrición, se habló de historia del cuidado. Y ahora, el día 17, viene la rectora, Pilar Aranda, con el vicerrector de Patrimonio. Y entonces, esa tarde, nos vamos a dedicar a celebrar nuestro Día de la Enfermería, por supuesto, con todas las medidas que están establecidas por Sanidad aquí en Ceuta. Entonces, se van a dar premios del segundo año del concurso Mi Enfermera Me Cuida, donde los niños de los colegios han hecho unos dibujos muy bonitos. Ha sido muy difícil tomar una decisión. Se van a dar premios también al congreso que se celebró en octubre del año pasado. Y se van a dar premios también a una cartelería de fotos que hubo para este día, día 12. Pero, por motivos de agenda, se pospone al día 17. Y, además, un compañero nuestro que es profesional, es enfermero, es asistencial y da clases aquí ya desde hace bastante años, Pedro Martí, nos va a hablar de qué es enfermería en este año y en su vida cotidiana. Además, bueno, como habrá niños en la sala, pues le vamos a dar también un toque de encanto, ¿no? Porque la enfermería no solo trabaja con el dolor, también trabaja con la alegría, trabaja con la educación en salud, trabaja por la ciudadanía. Entonces, son tantos los factores, tantas las actividades, tantas las funciones que tiene un enfermero en la sociedad de hoy que es muy importante que se conozca. Entonces, intentaremos hacer un día más feliz, una tarde más feliz. De hecho, nosotros en el primer, en el selectivo, en la PBAU, que se llama ahora, ¿no?, de primera vuelta ya hemos cerrado con esas notas, ya los que van a segunda vuelta no entran. Entonces, hay una demanda. Y este año de la pandemia, como ha habido más trabajo, se ha notado porque los enfermeros, una vez que acaban, pueden hacer un examen de especialización, igual que los médicos hacen el MIR, los farmacéuticos hacen el FIR, los psicólogos el PIR. Nosotros hacemos el EIR, Enfermero Interno Residente. Este año ha habido 5.000 personas menos que se han presentado a esas plazas de EIR. Dentro de esos exámenes se puede acceder a diferentes especialidades. Entonces, bueno, eso se sabe que es porque hay trabajo. Además, nosotros tenemos una virtud, bueno, una virtud, el grado de Enfermería es un grado profesionalizante. Nosotros salimos y no necesitamos hacer un máster para poder trabajar. Necesitamos en la asistencia. Si quieres ser docente, te tendrás que preparar con el máster de Educación, si quieres investigar con otros tipos de másteres. Pero, desde que acabas, puedes incorporarte al mundo asistencial sin necesidad de mediar un máster por medio, porque somos profesionalizantes. Bueno, todos sabemos, ¿no?, cómo empieza esta pandemia, lo rápido que se tuvo que actuar por parte de las administraciones. Se cerraron todos los vínculos y todas las formas de acceder a prácticas. Entonces, eso ha sido un trabajo constante de esta facultad y de otras muchas con los centros. Entonces, nos llamaba mucho la atención que en otros espacios, en otras partes de España, o no se anularan las prácticas o se abrieran al mes y medio. Entonces, no entendíamos por qué en Ceuta no. Entonces, los alumnos nuestros siempre tienen la opción en hacer prácticas, o aquí en Ceuta, que nuestro mayor proveedor de prácticas es el Ingeza, o en Andalucía, porque hay convenios con el SAS y hay convenios con otras clínicas privadas. Aquí también hay convenios con otras clínicas privadas. Entonces, bueno, ya con el SAS se fue hablando, entendieron esa opción, ya había muchas más normas, todos teníamos más claros cuáles eran las normas y abrieron las plazas. Eso, bueno, pues a los alumnos les cayó bien. Fue un trabajo de equipo, tanto de la Ingeza como de nosotros, y poco a poco llegamos a tomar decisiones muy importantes para que los alumnos empezaran las prácticas. Y, bueno, de momento siguen, y bien, con miedo, ¿no? Porque el hecho de que acabe el estado de alarma no significa que la pandemia haya terminado. Las imágenes que se ven en la tele son terribles. Entonces, yo lo que pido siempre a mis alumnos es responsabilidad y prudencia. Dentro de dos meses unos serán enfermeros, dentro de un año otros, dentro de dos otros. Nosotros no podemos ser enfermeros y dar otra cara diferente de lo que somos. Somos enfermeros y cuando alguien es algo, es verdad que ocupamos muchos papeles en nuestra vida. Yo soy madre, esposa, tía, prima, soy docente, soy la decana de esta facultad, pero soy enfermera, no se puede obviar. No podemos obviar que somos enfermeros solo de 8 a 3 o de 3 a 10 o en el turno que nos toque. Somos enfermeros en nuestra cotidianidad. Entonces, lo que está mal es que yo sea enfermera de 8 a 3, pero ya salgo a las 3 y me puedo ir de copas o de puros o... No, eso no se debe de permitir y los jóvenes deben de reconocer lo importante que es ser joven. Qué divertido es ser joven. Pero mi vida es mía, mi vida no es de los demás. Si vosotros os contagiáis, igual que los mayores, no quiero crear aquí una cosa de que solo los jóvenes se portan mal, no, para nada. Hay mucha gente que lo hace mal, pero hay otros que lo hacen bien. Pero el concepto es, soy enfermero, soy enfermero siempre. No es un papel que me quita y me ponga.